¿Qué somos? Tan solo somos el ruido que se esconde en un silbido, El viento con alas de águila remando cuesta arriba. Tan solo somos el cielo que dibuja paisajes en la mente y en el corazón del mundo, Solo somos aquel segundo que desaparece y el alma se estremece, La luz que se encausa en la memoria, los lienzos que cuentan la historia, El rocío de la mañana, las flores del campo iluminando, El óleo de los cuadros y el colibri cantando, La ilusión y el aroma, el color de la aurora que se asoma, El resonar de los timbres de voz y el silencio en una canción de amor. Música 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 Música